Esta canción se titula Felices Perdidos, ya tú Chávez, vamos allá. Duro, 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 empiezan tocando el piano, dime a ver. Bálvaro, qué voz. Increíble de una vez se escucha esta voz de Danny Ousen, que tiene un toquito, o un toque, perdón, como en su voz, como garrasposo, que le da un toque mágico a su voz. A mí me encanta la voz de él. Y un flow muy duro. Demasiado. Señores, me encanta que este brother viene de la nada. Es venezolano, por lo que tengo entendido, y es curioso cómo se pegó, porque fue muy fácil. La canción de él, Me Rehuso, se convirtió en un hit mundial sin una buena promoción y sin video al principio. Y mira qué chévere, señores. Muy duro. Duro, entró el reggaetón ahí, bien chévere. Danny Ousen le mete ese sentimiento a las canciones. Sea reggaetón, sea lo que sea, lleva sentimiento. Él tiene canciones que te hacen hasta llorar. En algo que ya estaba escrito. Demasiado flow, señores. Si ya llegamos a terminar, vuelvemos a empezar, vuelvemos a empezar. Ese, ese, esa, ese, ese final que él le da a las canciones. ¿Vieron ese, como ese ronquido, ese distorsionada, pero con un toque? Cuando digo distorsionada, no sé cómo explicarlo, pero es que la voz de él es única, señores. Tú sabes cuando canta Danny Ousen o cuando es otro artista. Demasiado duro, señores. Demasiado duro, duro. Ok, vamos a escuchar ahora a Piso 21. A ver cómo le mete, que como le digo, cantan genial. Ok. Ok, este chico lo metieron por el otro brother, por un rubito él, ¿no? Que se salió del grupo, creo. No tengo entendido lo que pasó. Pero este chamaco, este morenito, canta espectacular. Porque yo he escuchado varias canciones y el morenito le mete duro. Ya tú, Chávez. Muy duro, señores. Muy duro, como le digo. Ahí el chico tiene, disculpe porque no sé lo nombre de lo de Piso 21. Pero ahí este chico me recuerda mucho a Don Omar con esas trenzas. Bien chulo el flow. Muy bien, señores. Me gusta la canción, ¿eh? Ok. Este chico que viene ahora, que está como un poquito borroso, siempre ha sido como uno de lo que identifican a Piso 21. Porque cuando tú ves a este chico, tú dices, ah, el grupo Piso 21. Que nadie nos venga a auxiliar. Bien. Si ya estamos felices perdidos. Duro, señores. Piso 21. Él también canta muy bien. Piso 21 vienen ya dándole duro a este juego de la música desde hace mucho tiempo. Siento que merecen un poco más de reconocimiento este grupo, ¿saben? Eso lo opino yo. Ustedes ahí abajo, déjenme en los comentarios si Piso 21 no necesitan como que un reconocimiento bien chulo. Porque son una buena agrupación, señores. Duro. La canción está súper, pero súper bonita, súper chula. Me gusta, señores. Increíble la canción. Señores, ustedes saben que algunas veces uno tiene que modificar el video, quizás cortarlo y así por copyright. Me van a disculpar, ¿saben? Si ustedes ven en algún momento un corte y esas cosas. De verdad que a mí me encantaría dejar los videos correr y luego dar un análisis. Pero no se puede, señores. Ok. Bien. Duro, 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 duro. Ok, este es el chico que le mete siempre al rapeo mayormente en las canciones de Piso 21. Me gusta también como él canta. Creo que tiene una voz súper dura. Bien. Ok. No sé si yo me estoy equivocando, pero lo siento aquí un poquito con la voz más ronca, más baja, una voz más gravecita al que chantea, al que rapea. No sé si es que yo me estoy equivocando o si él siempre tiene ese tono de voz, pero lo escucho como así en esta canción. O será que le metió así en este estilo? Bien, mi gente, me gusta mucho como le metes. Señores, escríbanme también en los comentarios qué artista nuevo de Colombia está rompiendo y también qué artista nuevo de Venezuela está rompiendo. Lo pregunto porque Piso 21 son colombianos, Danny Ousen de Venezuela. Me gustaría ver los talentos nuevos que están ocurriendo porque algunas veces se me va, señores. Así que ahí en los comentarios déjenmelo. Duro, me gusta mucho ese coro. Bárbaro, esa mezcla del chico Piso 21 y luego Danny Ousen quedó muy chula. Eh, muy bonito el coro. Me gusta ese falsete que le está metiendo ahí Danny. Muy bonito. Muy, muy chulo, señores. Eh, también tenemos una historia bien interesante en el video. Muy chulo, señores. Escríbeme en los comentarios si la canción te gustó. Escríbeme cuál fue el pedazo que más te gustó de la canción. A mí me encanta cómo, cómo hacen el coro de la canción. Creo que tiene un enganche muy bueno. Creo que una canción muy buena con un sentimiento. Y también, eh, un mensaje ahí en el video muy interesante, señores. Recuerden regalarme un like, señores. Esto es Cheneco Show. Chau. Chau. Chau.